Local, Always Ready lo hará en Montero. Bolívar tiene varias bajas para su estreno ante Municipal Vinto. Leonel Moreira, Diego Bejarano, Pedro Azogui y Vladimir Castellón están entre las principales ausencias. Igual el técnico espera arrancar con una victoria. Tenemos que ser un equipo ofensivo para tratar de encontrar lo más rápido y lo más certero posible el arco rival. Always Ready empeñó viaje a la capital oriental para jugar ante Guavirá. Eduardo Villegas hará su estreno como entrenador junto a varias figuras como Carlos Lápez, Rodríguez, Sanguinetti y Britos entre los principales. Es un debut importante con Guavirá que es un equipo fuerte y respetable.